Y bueno pues, muy 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 buenos días, 2 de marzo de 2021, son las 12 horas, un minuto, y le damos la bienvenida a La Brújula a todos nuestros queridos oyentes. Y empezamos a dar los buenos días, empezando por Daniel de Abrantes. ¿Qué tal? Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Mario? Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Bien, bárbaro. Vamos a darle también los muy buenos días a nuestro operador en el día de hoy, de todos los martes desde 2018 a la fecha, Héctor Didío. Allí está, y también le vamos a dar los buenos días a Marcelo Parente, que estaba por allí detrás del vidrio. Y bueno, lo saludamos desde aquí, desde la pecera de la radio, desde el estudio de Radio La Luna, AM1140. Y muy muy buenos días a Daniel Pérez, creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Daniel Pérez, que es el que segmenta el programa y va enviando todas las semanas las entrevistas a este canal de YouTube, que cada vez tiene más gente que lo sigue, ¿eh? Vamos creciendo despacito, despacito, pero va a pasar el tiempo y vamos sumando y sumando. Y eso es muy, muy bueno. Le vamos a dar los muy buenos días a Miguel Pascuale, colaborador inestimable para que este programa esté funcionando aquí en la radio. Un abrazo, Miguel, que no lo voy a ver durante unos días y tampoco voy a estar durante unos días. Daniel, te vas a quedar a cargo del programa. Y bueno, ¿qué va a ser? Así lo trataremos de hacerlo lo mejor posible. Muy bien, no, va a salir perfecto. Por ahí va a salir mejor y entonces ya no tendrá sentido que vuelva a Mario Macitelli, que es quien les está hablando. Le vamos a dar un muy buenos días a Florencia Videberri, creadora de los Flyers, con los cuales difundimos nuestro programa. Le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que desde Corrientes hace posible que a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz, muchos correntinos y muchos chaqueños nos estén escuchando, ¿eh? Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y también le damos los muy buenos días, como siempre, a Gustavo Ficini, el Viola Danza y Alberto Muñoz, que hacen posible que nos escuchen en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. El teléfono de la radio, 4443-7424. Y si alguien quiere mandarnos un WhatsApp, lo puede hacer al 11-6297-9905. Así que muy, pero muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes, ¿eh? Que se han quedado ahí prendidos de los tangos de Radio La Luna, ¿eh? Tangazos, realmente una selección de tangos que es de lo mejor que usted puede escuchar en la Argentina. Lo digo con conocimiento de causa. Y entonces se quedan ahí, ¿eh? Escuchando la radio y viene, y viene la brújula. Y la brújula que viene, como siempre, muy interesante. Pero también tenemos oyentes que además de escucharnos por la antena de Radio La Luna, lo hacen a través de la página, la www.radiolaluna.com.ar. La manera más sencilla de escucharnos cuando está fuera del alcance de la radio, cuando está más allá de los 60, 70 kilómetros, ¿eh? Usted pone ahí, o que por situación de edificación, edificios muy altos que hacen muy difícil la llegada de la, digamos, de la señal de la propia antena, usted pone www.radiolaluna.com.ar y nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo. También lo puede hacer desde Twitter, desde Facebook, desde la computadora, poniendo Radio La Luna, y también desde las aplicaciones que ya hemos difundido en el pasado, pero que me parece que van quedando un poquito tecnológicamente, un poquito rezagadas, respecto a este avance que hemos tenido en las últimas semanas, de ponerla a www.radiolaluna.com.ar. Así que muy, muy buenos días a todos, ¿eh? Para que sepan que el programa va en directo, yo les digo que ahora son las 12 horas 5 minutos, hace 27 grados aquí en la zona del Palomar, provincia de Buenos Aires, oeste del Buenos Aires, partido de Morón, a 10 cuadras del Hospital Posadas estamos, 27 grados centígrados, la humedad 74%, el viento 11 kilómetros por hora. ¿Cómo está el día? Nublado. ¿Cómo se puede disfrutar? ¿Cómo no va a poder disfrutar un día nublado? Todos los días tienen un encanto cuando llueve porque llueve, cuando hace frío porque hace frío, cuando hace calor porque hace calor, cuando sale el sol porque sale el sol, cuando es primavera porque todo brota, y cuando es otoño porque caen las hojas y cambian los colores. Siempre hay un motivo en verano o en invierno para disfrutar cada día, cada minuto, cada hora, y es lo que tiene que hacer. Y al mal tiempo, al mal tiempo buena cara, decía mi abuela, mal tiempo buena cara, ¿qué va a ser? Porque en definitiva somos nosotros los que estamos insertos en el ambiente y los que tenemos que disfrutar de ese ambiente. Este ambiente que en el área metropolitana se ha cargado y se sigue cargando de cemento, una mancha gigantesca de cemento que en algún momento tendremos que revertir. Bueno, pero para eso se necesitan planes estratégicos. Pero bueno, con cemento y todo, disfrutemos. De hecho, nosotros estamos en la radio a 200 metros del acceso oeste, que son dos grandes cordones de cemento, por los que va y viene una enorme cantidad de tránsito. Pero bueno, valga que el cemento también nos es absolutamente útil, aunque les cuento que estoy viajando a Córdoba, quizás mañana, y me voy a encontrar con gente que está trabajando en un modo de construcción, Daniel, tremendamente moderno que se haría a partir de los desechos de los plásticos. Viviendas antisísmicas con mejor aislamiento térmico, muy pero muy económicas, que se ensamblan muy rápidamente y que podría ser una de las pistas a partir de las cuales se pudiera resolver el problema de la vivienda en la Argentina, que además disminuiría considerablemente la acumulación de desechos plásticos, porque todos los desechos plásticos podrían ser el ingrediente a partir del cual se genera esta construcción. Vi un video, que lamentablemente esto es radio y no se los puedo pasar, pero un video que estoy asombrado porque ya está aprobado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, lo que se van a necesitar son inversiones para que esto pueda desplegarse realmente con toda intensidad. Son técnicos argentinos los que han desarrollado esto y resolverían, por un lado, una parte del problema de todos los desechos plásticos, que irían a parar a una molienda que generaría un formato de construcción de vanguardia, yo creo que no solo en la Argentina, sino que de vanguardia en el mundo. Los gobiernos que deberían estar absolutamente atentos a estas innovaciones increíbles y maravillosas y que deberían estar detrás de estas personas que son las que hacen progresar a la Argentina, bueno, lamentablemente son inteligencia argentina que la mayor parte de las veces se desaprovecha porque lo presentaron al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, cosa que es excelentemente bueno, pero después, bueno, ahí queda, está aprobado, pero lógicamente el Instituto no tiene más nada para hacer más que aprobar y decir lo que me trajiste, Daniel, es muy bueno, lo probé y pasa todas las pruebas. Ahora, arreglate vos cómo se resuelve esta cuestión para fabricar casas en la Argentina. Bueno, es indudable que, por eso les decía, todo se puede, miren, cuando parece que el mundo se viene abajo y sin embargo siempre hay una idea, una ocurrencia, una creatividad que nos saca de esa situación de estar en un pozo sin salida. Y la Argentina, felizmente, todavía tiene una cantidad de gente tan creativa, que la invención de los argentinos que no se plasma realmente después en la realidad, pero es la que nos posibilitaría poder resolver los problemas de fondo que tenemos. Y todos los problemas de fondo que tenemos, felizmente todos tienen solución. Ahora, es muy difícil, es muy difícil que encontremos solución si yo me peleo con Daniel y Daniel se pelea conmigo, si me peleo con Héctor Didío y Héctor Didío se pelea conmigo. Y bueno, así es muy difícil que podamos sacar el programa adelante porque vamos a estar todos peleados y las cosas no van a ir adelante. Bueno, esto es lo que hace nuestra dirigencia política. En lugar de resolver los problemas que tiene nuestro pueblo, se pelea entre ellos. Parece que se pelearan por un queso que no sé cuál es, o qué ratones están atrás de este queso, pero realmente basta de pelearse, muchachos. Basta de pelearse. ¿Qué va a ser? No nos podemos seguir peleando. Tenemos que decir, ¿cuál es el problema número uno que tenemos? Bueno, pongamos el problema número uno que tenemos. Falta de trabajo. Perfecto. ¿Puede haber trabajo? Puede haber trabajo para millones y millones de personas en la Argentina. Bueno, entonces pongamos manos a la obra. ¿Qué problema tenemos? Si tenemos un déficit habitacional. Perfecto. Entonces, si tenemos un déficit habitacional, ¿cómo lo resolvemos? Construyendo viviendas. O sea, construir viviendas genera empleo en sí mismo. ¿Con qué formato construimos vivienda? Con todos los formatos habidos y por haber, los más viejos, los tradicionales, los más modernos, y los ultramodernos, como este que me van a presentar en Córdoba, que es un formato de vanguardia completamente, pero que lógicamente por sí mismo no va a resolver todo el déficit habitacional que tenemos. Bueno, perfecto. Entonces, toda la dirigencia política a ponernos a ver cómo empezamos a fabricar casas. Entonces, empezamos a trabajar con todos los fabricantes, con las empresas, con los trabajadores de la construcción. El trabajo en la construcción puede generar empleo que no tiene por qué ser altamente calificado. Con pequeños cursos podemos tener gente que trabaje en la construcción. ¿Dónde poner esas casas? Bueno, tenemos que buscar los terrenos, tenemos que planificar, tenemos que hablar con cada uno de los municipios, todos manos a la obra. Bueno, acá tenemos un municipio que puede disponer de que se vengan a vivir miles y miles de familias argentinas, pero no tenemos una ruta de acceso perfecto. Entonces, hay que fabricar la ruta. No, no es una ruta, es una autopista. Hay que darle dos manos de ida, dos manos de vuelta. Ahí vamos a generar un polo de desarrollo. Ahí, en ese lugar, se desarrollan materias primas. Con esas materias primas vamos a hacer industria, vamos a vender lo que se produzca allí a la Argentina y al mundo. Y entonces, en lugar de estar peleándonos entre nosotros, tirándonos de los pelos, vamos a poder sacar a la Argentina adelante. La vamos a poder sacar adelante. Pero, evidentemente, necesitamos ir poniendo una agenda que no sea la agenda de poner bolsas mortuorias frente a la casa de gobierno con el nombre de la gente que a la derecha le antipatizan esos nombres y entonces los ponen en un acto realmente criminal, se podría decir, desde el punto de vista simbólico, lógicamente, no mataron a nadie. Pero si yo pongo en la puerta de su casa una bolsa mortuoria negra con su nombre, yo no lo he matado a usted, pero ¿no le parece un mensaje absolutamente mafioso? ¿No le parece un mensaje trágico? Y esto está impulsando Patricia Bullrich y Javier Milley. Es una cosa espantosa que en la democracia a alguien se le pueda ocurrir semejante acto mafioso. Porque, lógicamente, Patricia Bullrich, desde montonera que fue, no era montonera, era violenta y se metió en los montoneros porque era violenta. Y ahora es violenta y no puede exteriorizarlo de la mejor manera y lo hace a través de estas formas. Es gente violenta que no sirve. Lamentablemente, Patricia Bullrich no tiene autoridad moral para nada. Toda su trayectoria política es lamentable y no sé cómo todavía el sistema político la tiene. Y encima, al interior de Juntos por el Cambio es la que está creciendo y que puede competir por la presidencia de la nación con Rodríguez Larreta. Lo cual habla que si la derecha lo que tiene para presentar es eso, mamita, la derecha que otrora tuvo gente muy importante, esto es lo que tiene para presentar, triste, lamentable. Entonces, no nos ayudan, esta dirigencia política no nos ayuda a disfrutar de nuestros días. Pero nosotros tenemos que, ¿qué va a hacer? Tenemos que convivir con ella y hay que buscar las formas en que podamos disfrutar a pesar de ellos. Yo escuché una parte del mensaje del presidente que fue muy golpeado el presidente por ese mensaje de ayer. Bueno, tiene luces y sombras, ¿no?, el mensaje del presidente. Ahora, hay una cosa, hay una cosa, Daniel, que voy a señalar, pero vamos a desarrollar después porque ahora vamos a estar hablando de cosas mucho más lindas. Vamos a estar hablando ahora con Cristian Sebastiani sobre el primer izamiento de la bandera nacional y eso realmente nos va a emocionar. Pero yo veo que, por ejemplo, Raúl Coleman habla del foco puesto en la justicia, ¿no?, por parte del gobierno, del gobierno peronista. Sí. Ahora, yo te quiero decir lo siguiente, ya les adelanto, pero después lo voy a desarrollar. Los jueces son todos designados por el peronismo y el radicalismo. No quedan jueces de la dictadura. Desde 1983 a la fecha, todos los jueces fueron designados por el peronismo y el radicalismo. ¿De qué se quejan, muchachos? Si estos jueces y esta corporación es el fruto del sistema político argentino. ¿De qué se quejan? Bueno, después la vamos a seguir, ¿eh? Después la vamos a seguir. El lofer y todo ese invento. Estamos con nuestro amigo, el profesor de historia Cristian Sebastián y que nos habla desde Rosario, más específicamente desde las cercanías del monumento a la bandera argentina. Cristian, muy buenos días. Hola, Mario. Buen día. Buen día para vos, para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, vos sabés que hablar contigo siempre es un placer. Primero porque nos aclarás cuestiones de la historia que nos interesan muchísimo y son cuestiones de la historia que además nos llenan el pecho de emoción, ¿verdad? Entonces, nos gustaría que nos cuentes porque este 27 de febrero, el sábado pasado, se cumplieron 209 años del izamiento de la bandera nacional allí en las costas del río Paraná y nos gustaría que nos dijeras cuál fue el papel de Manuel Belgrano, quién fue el que hizo la bandera en ese momento, cuáles sus colores y son los mismos colores que hoy. En fin, una cantidad de detalles que nos gustaría y por qué, por qué se hizo por primera vez la bandera nacional allí donde hoy está el monumento a la bandera. Bueno, en primer lugar muchas gracias por sus palabras. Lo mismo digo, yo también soy un agradecido de poder hablar con vos y con ustedes así que, bueno, empezamos. Como bien dijiste, el sábado se cumplieron 209 años del primer izamiento de lo que será en un futuro el pabellón nacional, la bandera argentina. Primero contar que el pedido de Belgrano al triunvirato, tengamos en cuenta que fue el 27 de febrero de 1812, el 18 de febrero estando acá en las orillas del río Paraná, Manuel Belgrano envía una carta del triunvirato en el cual le solicita la posibilidad de hacer un distintivo para sus tropas en base a crear una escarapela tomando los colores celeste y blanco que eran los colores que habían utilizado también los chisperos French y Beruti el 25 de mayo de 1810. Es decir, que él pide autorización, pide permiso para crear un distintivo para sus tropas, tanto para tener un sentido de pertenencia como también una diferencia del ejército enemigo. Belgrano va un paso más, recibe la confirmación del uso de las carapelas, pero él se adelanta y va un paso más allá y el 27 de febrero, como bien dijiste vos, hace una bandera en que en realidad la que la hace es un grupo de vecinas de la ciudad de Rosario, la figura más destacada de esas vecinas es Catalina Echeverría, una persona de alta alcurnia acá de la ciudad de Rosario, en el cual bordan la bandera que le entregan a Belgrano y lo hace sin la autorización del triunvirato. Ese 27 de febrero se dice según la historia oral que la primera persona que hizo la bandera bajo las órdenes de Belgrano es Cosme Maciel, Cosme Maciel que es el conocido por la isla Maciel, Maciel muy rápidamente es un santafesino que es constructor naval relacionado con la política santafesina, es reclutado por Belgrano cuando luego de ser secretario de la primera junta salen las expediciones militares, primero Paraguay y demás, como él era constructor naval es de gran ayuda para Belgrano y es el elegido por Belgrano para hacer el izamiento de esa bandera. rápidamente lo que te decía de Cosme Maciel ¿por qué después tiene una isla su nombre? Bueno, en primer lugar porque él termina viviendo allí como constructor naval por eso vive en una isla y además él fue una persona muy radicada en la política santafesina primero muy allegado y secretario de López y después lo traiciona que se va al bando enemigo que quiere derrocarlo, que quiere terminar con su mandato y ves ahí cuando recibe el castigo de ser desterrado de la provincia de Santa Fe y termina viviendo en lo que hoy se conoce como la isla Maciel así que te agrego ese dato de color. La figura de Belgrano una figura totalmente importantísima para la creación de la bandera porque más allá de que él recibe la autorización de poder hacer la escarapela él como te decía como que se embalentona y hace esa bandera que es izada el 27 de febrero cuando la noticia llega al triunvirato el triunvirato le exige que eso digamos le pide que eso no lo haga más y Belgrano cuando recibe digamos Belgrano sigue su cauce para el norte del país y él no llega a leer la carta que el triunvirato le dice que ese acto lo deje como olvidado y es cuando Belgrano el 25 de mayo de 1812 es decir dos meses después vuelve a izar la bandera en Jujuy pero Belgrano no había recibido esa carta del triunvirato reprobando su actitud sigue el 25 de mayo cuando por segunda vez vuelve a izar la bandera ahí ya se entera y él responde al triunvirato diciendo que lo dejará como un acto olvidado y que guardará las banderas cristian que tal como estas daniel habla hay un episodio que no es muy conocido también vinculado a Belgrano y a la bandera que es la creación de una primer bandera en 1810 en Curuzucu Atiá si así es mira hay dentro de lo que es la historia argentina y sobre todo lo que es la historia oral de los diferentes lugares no está fehacientemente comprobado de que esa bandera haya existido también se habla de otros lugares pero lo que se tiene en cuenta para la creación de la bandera de Belgrano es este primer izamiento del 27 de febrero lo que pasa en Curuzucu Atiá en 1810 como que en lo que tiene que ver con la ciencia histórica no está fehacientemente comprobado más allá de relatos orales pero si estaba la bueno me parece a mí más allá del hecho histórico si lo que hay una constante en la en la actitud de Belgrano de este tener claridad que necesitaban este crear símbolos en torno a la a la a la necesidad de independizarse ¿no? de la colonia por supuesto y que los símbolos iban a jugar un papel central en ese proceso por supuesto y tomando lo que vos decís Daniel mirá lo que tiene que ver con la simbología la terminología que Belgrano pone en las baterías que crea acá en las orillas del Paraná una en el lado de Rosario Libertad y la otra Independencia enfrente en lo que hoy se conoce como la isla del Espinillo digamos tengamos en cuenta las palabras que utiliza los conceptos que utiliza Libertad e Independencia por eso yo cuando se ha mencionado lo que el Triunvirato le dice el Triunvirato en la carta que es bastante larga le dice que todavía en esta fortaleza sigue flameando otra bandera que es obviamente la bandera de España tengamos en cuenta que todavía le seguimos jurando fidelidad a Fernando VII que está cautivo bajo las manos de Napoleón en España claro así es así que ahí tenemos el origen y el lugar donde se erige hoy el monumento a la bandera es exactamente el lugar donde se hizo la bandera no 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 es exactamente el lugar obviamente que tiene una cercanía muy próxima pero no es exactamente el mismo lugar obviamente que el monumento a la bandera es un monumento gigante que representa ese primerizamiento ese nacimiento de la bandera pero no es exactamente el mismo lugar sino que está cerca pero no lo es de hecho como le decía recién a Daniel hay también discusión de dónde es exactamente el primer lugar donde se hizo esa bandera porque tengamos en cuenta que como esta bandera se hizo y nunca fue aprobado ese acto quedó más en la historia oral que el fechado en cartas y documentos históricos entonces hay discusiones históricas de dónde de dónde fue pero exactamente donde está el monumento no fue claro ahora me gustaría dado que hoy estamos inmersos en la lucha por la recuperación de la soberanía en el río Paraná me gustaría que nos hicieras referencia a lo que ocurrió casi un año después es decir el lizamiento de la bandera fue el 27 de febrero de 1802 y el 3 de febrero de 1813 un poquito al norte de Rosario se va a dar el combate de San Lorenzo ¿por qué no nos referís qué relación tiene con el manejo de los ríos interiores y por qué esa batalla o ese combate que en definitiva por su magnitud no debió tener tanta trascendencia sin embargo estratégicamente llega a nuestros días y llega con la emoción transmitida a través de la marcha de San Lorenzo por supuesto bueno como bien decías un año después ya sin Belgrano porque Belgrano se encuentra en la expedición en el norte en las batallas de Salta Tucumán Gallo Guma y Bicapugio el que toma la posta del ejército de Belgrano es San Martín el que viene para estas costas y es rescatable decir esto que es la primera y la única batalla que José de San Martín tiene en lo que será el territorio nacional es una batalla muy importante aunque no duró mucho tiempo se estipulan entre 15 y 20 minutos pero es una batalla que bueno más allá de lo que ha dejado en el legado histórico el convento de San Lorenzo el campo de la gloria y todos los actos que se hacen por ahí también el nivel de lo que repercute en la soberanía de esa zona es muy importante para los que no son de esta zona de la calle Rosario y zonas de influencia eso se conoce como el cordón industrial y de hecho los nombres de las localidades que están pegadas a Rosario son todos personajes que han participado de la batalla de San Lorenzo Granadero Gaigorria Capitán Bermúdez Fray Lugel Tram San Lorenzo propiamente dicho y la que sigue Puerto San Martín Timbúes Oliveros es toda una zona en la cual están hoy las grandes cerealeras las grandes aceiteras las grandes importadoras y no están de casualidad sino que es una costa natural es un puerto natural en el cual gran parte no sé si no sé decir la cantidad porque no no lo preparé pero gran parte de la fortuna y de la riqueza no solamente de la provincia de Santa Fe sino del país se va por esos puertos gran cantidad de oleaginosas cereales y derivados se van por ahí y obviamente que la batalla de San Lorenzo con lo que reviste en expulsar en vencer por primera vez a los realistas en ese territorio quedarse con su pabellón rojo es de gran simbología para lo que tiene que ver con la soberanía también muy cerquita de ahí está Punta Quebracho que es luego lo que será con Rosas y Mancilla la batalla por el tema de la soberanía es una zona que está muy ligado a todo lo que tiene que ver con la riqueza del país y obviamente un país sin soberanía no puede ser rico jamás así es así es recordemos que el virreinato del río La Plata que tenía su cabecera en Buenos Aires la traslada a Montevideo y que el aprovisionamiento de los españoles para Montevideo lo hacían río arriba y San Marta entonces este dominio que hoy efectivamente ha sido recolonizado a través de la llamada hidrovía y la privatización de los puertos ¿no? es dramático exactamente lamentablemente sí bueno hay muchas actividades y políticas que se están haciendo lamentablemente sí lamentablemente la reprivatización de muchos puertos y no estamos hablando de puertos así nomás sino que estamos hablando de la gran fortuna Santa Fe Argentina tendrían que ver un día de acá hay kilómetros y kilómetros sin exagerar de camiones acopiados uno atrás del otro así que es importantísimo la nacionalización y la participación del Estado en ese lugar donde hay muchísima riqueza excelente Cristian recordando a Eduardo Galeano podríamos decir las venas abiertas de América Latina es una de las grandes arterias abiertas de nuestra patria mira hace poquito se presentó creo que ayer un libro que se llama donde el Paraná sangra lamentablemente sigue sangrando y bueno tiene que ver recordar estas fechas históricas estas efemérides tanto del 27 como del 3 de febrero con lo que es la soberanía del país y bueno para ir cerrando para ir diciéndote en donde terminan estas banderas que vos me hicieras la pregunta al inicio la bandera que se encuentra 50 o 60 años después en 1883 en una parroquia de Jujuy en la localidad de Macha se encuentran lo que fueron las banderas utilizadas por Belgrano acá en las orillas del Paraná dos banderas una celeste blanca celeste y la otra blanca celeste blanca que cuando fueron encontradas el blanco de la segunda bandera estaba pintado de rojo pero bueno después de estudios de la gente del CONICET y científicos vieron que ese blanco teñido de rojo era por un material que tenía el cuadro donde estaba escondida así que bueno también ver como la bandera fue ocultada en un acto de desvergüenza de lo que de lo que se había hecho y como después fue revalorizada en esto hay que reconocer a un personaje como Mitre en el cual cuando luego de la muerte de Belgrano en 1850 en la en la biografía de Belgrano recoge el acto de deslizamiento de la bandera del 27 de febrero y es ahí cuando lo enalbola lo pone como uno de los símbolos más importantes del pabellón nacional como uno de los padres de la patria junto con San Martín tengamos en cuenta que Mitre más allá de su de su caudal político de lo que haya hecho como presidente y demás o como figura política de la Argentina del siglo XIX fue el primer gran historiador argentino en el cual erige a Belgrano y a San Martín como las figuras fundamentales de estos primeros años en lo que quiere ser fungir un poco de sabor nacional a esta historia que se estaba recién construyendo excelente te mandamos un fuerte abrazo Cristian bueno un abrazo para vos para Daniel y para toda la audiencia y dejame mandarle un saludo a mi sobrino que es vecino ahí de ustedes a Tommy que siempre escucha el programa bárbaro bueno un abrazo para Tommy chau 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 de Urlingan muy bien pero que interesante fíjate vos que Mitre es un tipo que todo lo que es el revisionismo histórico etc lo ha condenado duramente duramente y hay muchos motivos para condenar a Mitre pero al mismo tiempo es parte de nuestra nacionalidad es decir vos tenés un problema no sé tu tatarabuelo no sé quién habrá sido ni yo conozco que Imarsa habrá sido el mío pero podemos decir si ha sido bueno o ha sido malo tener una opinión u otra pero han sido la gente a partir de la cual estamos nosotros aquí y entonces este esos excesos que tenemos de pelearnos por lo que ocurrió en el siglo XIX sin ponerlo en los trajes de aquellas personas que vivieron aquello y pretendiendo de que por sólo recontar la historia te apropiás del presente y del futuro no es cierto y esto ha dado lugar a que en la lucha política se haya distorsionado absolutamente la historia y entonces tenés los buenos y los malos por parte de uno que son la inversa en los otros ¿verdad? La grieta es la grieta la vieja grieta donde explica todo es decir todos los males de la Argentina Alberto Fernández los explica por los cuatro años de gobierno de Macri a su vez Macri los explicaba por los años de gobierno de Cristina Cristina los explicaba por los años de gobierno de Menem y Menem los explicaba por los años de gobierno anteriores y Alfonsín por la dictadura y la dictadura porque en la década del 70 todo era un caos entonces tuvo que hacerse cargo el ejército y las fuerzas armadas y entonces vas recorriendo y esta es una mecánica que yo no le quito no, no para nada nosotros somos partícipes somos protagonistas de la historia política argentina yo no me siento un comentarista de la historia la comento sí pero digo que estas confrontaciones ya fueron visualizadas por José Hernández cuando el tipo dijo los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera ya en el Martín Fierro el tipo te está marcando una línea loco si nos peleamos todo el tiempo entre nosotros que es lo que estaba diciendo anteriormente nos va a ir mal si ahora el poder político se va a pelear con el poder judicial poder judicial que ha sido en sus componentes designados totalmente por el poder político entonces el poder político como si fuera el doctor Frankenstein construyó el monstruo y ahora el monstruo se le vuelve en contra y no lo puede controlar entonces el doctor Frankenstein quiere controlar esta corporación para subsumirla y Frankenstein que ya ha tomado autonomía y no quiere estar subsumida se vuelve contra el propio doctor de lo que se trataría no es de pelearse como está ocurriendo efectivamente dos corrientes al interior de la propia justicia la justicia se ha volcado más a la derecha pero es lógico porque si yo hago de los jueces de los fiscales personas privilegiadas absolutamente en la vida de nuestro país que en sus manos está la libertad y los bienes de las personas en el marco de ese superpoder los tipos se derechizan bueno dejo esto y lo vamos a seguir lo vamos dando por capítulos el tema bueno seguimos aquí en la brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestro amigo Dante Alfaro Dante muy buenos días ¿cómo estás? buen día Mario ¿cómo estás? bien bien bueno habíamos hablado con vos antes del inicio de las clases en la provincia de Buenos Aires vos nos habías hecho algunos anuncios respecto de medidas desde lo sindical y nos gustaría si nos podés hacer un informe sobre qué es lo que pasó ayer o por lo menos lo que vos pudiste observar y la información que tengas sobre el inicio de las clases en la provincia de Buenos Aires si fue masivo la concurrencia de los chicos a clases en fin que nos digas vos qué es lo que ha ocurrido mira el panorama es bastante complicado si de la medida de fuerza se trata por supuesto ha sido una medida muy dispar que fue resuelta en un plenario de las seccionales multicolor que fue un paro como paro de 48 horas con movilización ayer hubo una importante movilización a la casa de la provincia lamentablemente los medios no la cubren hay un silenciamiento de las medidas de fuerza que se están tomando hoy es el segundo día nosotros acá en la matanza el paro es bueno tomando en cuenta toda esta dificultad supera el 70% en la matanza siendo de que recién comienzan las clases y se ha comenzado solamente con primaria inicial y especial ¿no es cierto? entonces tomando en cuenta todas esas situaciones otras otras es que verdaderamente la presencialidad se ha convertido en una ficción en muchísimas escuelas donde hay poquísimos alumnos hay pocos docentes y no es precisamente por el paro sino por la propia situación ¿no? así que o sea porque los papás han decidido que no mandan los pibes no encuentran la seguridad necesaria es decir que todavía es temprano Mario para darte un panorama más completo la audiencia y vos me van a saber disculpar estamos en pleno proceso hoy hicimos una clase pública en la plaza de San Justo y seguida de una asamblea que votó la continuidad del plan de acción el plan de acción se va a continuar el 8 de marzo adhiriendo al paro de las mujeres pero también colocando estas reivindicaciones de la educación dentro de ese contexto ¿no? pero de todas maneras el paro era por 48 horas de manera que mañana mañana tendría que todo el mundo mañana hay que ir a la escuela claro mañana hay que ir a la escuela y ¿cómo pensás? va a ser ¿cómo pensás? ahora ya sí es especulativo pero va a haber una gran concurrencia de docentes seguramente y pensás que los niños adolescentes etcétera van a estar concurriendo a las aulas o van a seguir los padres con este miedo que acabas de mencionar no esta semana recién la otra semana comienzan ya con los con las escuelas secundarias y demás ¿no? así que esta semana va a ser así medio medio realiada ¿no? sobre todo con primaria este yo creo que va a ser que se va a acentuar la problemática porque sencillamente sobre todo en las escuelas donde no hay condiciones este prácticamente esas escuelas no van a estar funcionando y no va a ser precisamente por ni por medida de fuerza ni por sino porque vienen de arrastre con dificultades serias desde hace rato ¿no? así que vamos a un panorama complejo Mario bueno, bueno estamos entonces en medio de este panorama complejo no vamos a avanzar mucho más lo que vamos a hacer es en un par de semanas volverte a llamar para que nos digas ya con un conocimiento más acabado de cómo se han desarrollado los acontecimientos para que nos digas porque lógicamente que estamos por un lado preocupados por la cuestión sanitaria que evidentemente es algo que ha ocupado buena parte de la atención en el mundo entero que tiene que ver con la pandemia por otro lado estamos preocupados porque también los efectos como la pérdida de rigurosidad en el sistema educativo la pérdida del hábito por parte de los chicos de ir a la escuela el no saber dónde ponerlo los padres muchas veces porque la escuela también es un ámbito de contención de formación etcétera todo eso también crea efectos efectos secundarios que también son lamentables y que bueno hay que sopesar una cosa y la otra y creo que en el transcurso de los próximos días vamos a tener entonces un panorama mucho más claro acerca de cómo se desenvuelve este proceso tal cual Mario bien bien bueno entonces por hoy lo dejamos aquí y queda la ventanita abierta para que en dos semanas quiere decir que prácticamente te vamos a estar llamando el 16 de marzo 15 y 16 de marzo te estamos llamando para que nos digas qué es cómo evaluas las dos primeras semanas de clases dale dale perfecto un abrazo Mario para todos un abrazo gracias chau chau bueno ustedes lo ven el panorama es complejo no hay claridad acerca de es decir no se ha vuelto un sistema con normalidad este evidentemente el sistema educativo está atravesado por una problemática que viene de antes que tenía que ver con lo edilicio que tenía que ver con la organización general del sistema educativo en la Argentina con la problemática docente que venimos ya habituados a que hay días de paro en la Argentina desde hace mucho tiempo reclamos que no son satisfechos y que vuelven a originar nuevos paros y a todo esto que ya venía de mucho tiempo atrás se sumó el tema de la pandemia que a su vez impacta sobre la presunción del golpe que puede tener sobre la salud de los docentes sobre la salud de los niños que en general se cree que en los jóvenes adolescentes y niños el impacto es mínimo pero también atraviesa el problema de edilicio porque si antes el problema de edilicio tenía que ver con que había vidrios rotos o que había no había calefacción o no había posibilidades de dar clase porque el edificio no estaba en condiciones ahora se agrega que bueno habrá que ventilar esos ambientes que no podrán ser saturados con la totalidad de los chicos en aulas de 30 40 pibes en fin creo que efectivamente nos dice Dante hay una situación sumamente compleja y habrá que esperar a que esta complejidad se vaya encaminando y ver si realmente podemos volver al sistema educativo quizás no tal cual lo hemos conocido pero volver a un sistema educativo que cumpla su misión la verdad es que creo yo debería ser la ambición de todos los argentinos a que el sistema educativo vuelva a transformarse en una de las columnas maestras sobre las cuales se edifica la Argentina bueno estamos recibiendo una cantidad de mensajes bueno voy a Ariel Burgos dice saludo Mario aquí escuchando acá de Morón así que te mando un abrazo Ariel bueno y muchos más muchos más que este Ariel con quien me vi hace unos días atrás ahí en la recoleta por eso también le mando le mando el abrazo y mucha otra gente que nos está mandando este su saludo bueno vamos a ir si te parece a un temita musical y después seguimos aquí en la brújula vamos a aliviar un poco la atmósfera con música bueno seguimos aquí en la brújula y me llegó el informe de mercado de cambios deuda y formación de activos externos 2015-2019 este es un informe que emite el Banco Central de la República Argentina y que toma en cuenta el mercado de cambios es decir el mercado de cambios quiere decir de pesos a dólares vamos a decir aunque pueda haber otras monedas etcétera pero el mercado de cambios el tema de la deuda y la fuga de capitales que le llaman formación de activos externos bueno este informe que después leeré porque recién me acaba de llegar tiene un pequeño preámbulo que son las palabras del presidente en el día de ayer y el presidente ha dicho todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista lógicamente sigue el informe y efectivamente el presidente ha mencionado ayer entre otros temas el tema de la deuda y en particular el tema de la deuda contraída por la administración del expresidente Mauricio Macri en 2018 cuando después de haber agotado la capacidad de crédito de préstamo del mercado privado cuando ya los prestamistas privados dijeron este gobierno no va a poder hacer frente a los compromisos que está asumiendo es decir cuando Macri agotó la capacidad de endeudamiento de la Argentina en el sector privado frente a la cesación de pagos a la que íbamos o sea a la suspensión del pago de la deuda que íbamos porque no teníamos forma de pagarla él asume un pedido de crédito al Fondo Monetario Internacional sin el aval del Congreso utilizando sus relaciones políticas internacionales mostrándose como un hombre de la derecha internacional y entonces Donald Trump en aquel momento abril de 2018 dice bueno habilitamos este crédito del Fondo Monetario Internacional para la Argentina que es el crédito más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional y también el más grande que habría tomado la República Argentina en toda su historia por 57 mil millones de dólares de los cuales el Fondo Monetario Internacional desembolsó 44 mil 500 millones de dólares toda la deuda contraída por el presidente Macri con el sistema privado o con el Fondo Monetario Internacional tuvo distintos canales a partir de los cuales esa deuda se fue canalizando alguno de esos canales fue pagar deuda anterior con lo cual se relativiza si ese si ese esa deuda tomada se podría hablar de deuda efectiva ¿por qué? porque si yo tomo 100 pesos de deuda para pagar 100 pesos de deuda sigo teniendo 100 pesos de deuda eso no sería lo más cuestionable pero lo más cuestionable fue que nada de esa deuda fue a inversión productiva nada de esa deuda fue a industrias a infraestructura a escuelas hospitales nada y si más de 86 mil millones de dólares fueron a la fuga de capitales es decir dinero que ingresó a la Argentina y ese dinero fue a manos privadas y las manos privadas o lo sacaron del país o lo pusieron debajo del colchón ahora esas manos privadas se beneficiaron con toda esta deuda y que le quedó al pueblo argentino le quedó tener que pagar la deuda con mucho tino el pueblo argentino podría preguntarse por qué tengo que pagar una deuda que no me trajo ningún beneficio por qué no la pagan los que fugaron el dinero el otro tema es que se sabe quienes fugaron el dinero pero lo que pasa es que bueno ese es un hecho que evidentemente hay que poner sobre el tapete quienes se fugaron el dinero por qué se fugaron el dinero cómo fueron los vasos comunicantes entre quienes administraban el poder ejecutivo nacional el banco central de la república argentina y quienes fugaban el dinero cómo puede ser que el estado toma un crédito y ese dinero lo fugan privados cómo es el traslado de ese dinero que viene al tesoro nacional y termina en manos privadas bueno es lo que habrá que investigar eso hay que investigarlo y eso es lo que dijo el presidente lógicamente que saltaron los grupos económicos que son dueños del clarín de la nación y de otros medios y dijeron ah pero también los gobiernos peronistas tomaron deuda sí es cierto por eso me parece que hay que investigar toda la deuda no solamente la deuda contraída por Macri toda la deuda y felizmente esa investigación en gran magnitud ya se hizo esa es una gran noticia que tengamos intuidad de empezar una investigación de la deuda con los trabajos de Héctor Giuliano que todas las semanas hace una auditoría sobre la deuda con los trabajos de Alejandro Olmos que viene trabajando en esta materia desde que su papá presentó la denuncia en 1982 con los trabajos de Javier Llorens con los trabajos incluso de Mario Cafiero que ya no está de Claudio Lozano de Claudio y de tanta otra gente quiere decir que una parte de todo esto ya está investigado y voy y yo puedo adelantar le puedo adelantar al presidente de la nación que va a ocurrir si se hace una investigación a fondo si se hace una investigación a fondo el resultado va a ser que esto ha sido una enorme estafa contra lo argentino en alguna medida el pueblo el presidente lo dice ¿verdad? pero el presidente lo remite nada más que a la época de Macri y habría que trasladarlo a los 37 años de democracia argentina es cierto lo que dice el presidente es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y de los prestamistas es cierto y dice debemos saber lo que pasó quienes permitieron que ello suceda y quienes se beneficiaron con esas prácticas necesitamos no hacernos los distraídos ante lo ocurrido porque el riesgo que acarrea tal distracción es la concreción de un daño inmenso que deberían soportar varias generaciones de argentinos nunca más a un endeudamiento insostenible aplaudo estas palabras del presidente pero al aplaudirlas quiero decir que se investigue toda la deuda venimos pidiéndolo desde el año 1983 y ni el peronismo ni el radicalismo ni los conservadores que han estado en el gobierno la han investigado han tenido que ser personas individuos patriotas que han investigado la deuda y la deuda es un ilícito es un fraude es una estafa que está además íntimamente ligado a la ley de entidades financieras porque es la ley que permite en definitiva todos estos manejos oscuros sí es la ley de entidades financieras son los tratados de Madrid que firmó Menem y Cavallo con Inglaterra en Madrid y que son la claudicación de la soberanía nacional vamos a encontrarnos investigamos la deuda que hemos entregado a las empresas públicas para terminar con la deuda pero entregamos las empresas públicas por baratijas y seguimos con una deuda inconmensurable y nos vamos a encontrar con que la deuda que es una enorme estafa es un mecanismo de dominación política y de saqueo económico con eso nos vamos a encontrar señor presidente el tema es que ya lo sabemos con qué nos vamos a encontrar aplaudo que se haga esta investigación no sólo sobre el periodo de Macri sobre todo el periodo que viene desde el golpe de estado de 1979 y nos vamos a encontrar entonces con que el pueblo argentino se empobreció se debilitó se desindustrializó perdió infraestructura perdió ciencia perdió educación perdió salud nos vamos a encontrar con estos índices de pobreza inusitados nos vamos a encontrar con el sufrimiento de los chicos que nacen endeudados nuestros niños nacen endeudados y y entonces el tema que se avecina el tema siguiente es qué vamos a hacer cuando descubramos lo que ya sabemos la investigación no va a dar nada nuevo de lo que ya sabemos pero es bueno que el estado haga esta investigación para que todo el mundo pueda decir está certificado por el estado esto que ya sabemos pero no alcanza con eso porque el estado en la actualidad está emitiendo deuda a tasas de interés más altas que la que se tomaron hace cinco años atrás entonces no estamos fuera del mecanismo de la deuda no es cierto que nunca más a un endeudamiento insostenible hoy se está tomando deuda insostenible no lo ocultemos el ministro Martín Guzmán está emitiendo deuda insostenible a tasas insostenibles a tasas que duplican el capital en muy pocos años y que por tanto generan una bola de nieve imparable yo creo que no debemos pelearnos entre los argentinos no le quiero reprochar nada al presidente y mucho menos voy a defender a un gobierno absolutamente incompetente como el anterior un gobierno que fue un desastre total peor de lo que muchos se imaginan pero creo que efectivamente si queremos sacar esto adelante vamos a tener que llegar a acuerdos esos acuerdos van a tener que contemplar toda la deuda existente pero también van a tener que contemplar una política hacia adelante nosotros hemos dado una propuesta esa propuesta la hemos tomado de Héctor Giuliano Héctor Giuliano dice que la Argentina como país soberano no debe repudiar la deuda a pesar de que es ilegítima porque eso acarrearía un costo tan grande que podría ser peor que pagar la deuda pero al mismo tiempo él dice que asumiendo la deuda lo que debemos hacer es renegociarla como lo haría cualquier país del primer mundo quiere decir a 30 años y al 1% de interés entonces nosotros habríamos resuelto que pagamos un costo durante 30 años pero a una tasa de interés del 1% ahí hay una paradoja que es que nos cobran tasas abismales supuestamente porque somos malos pagadores pero terminamos pagando siempre claro con lo cual es una mentira lo que quieren es que paguemos mucho y que la deuda se siga acrecentando para que llegue un día que la deuda sea igual en valor a lo que vale todo el territorio nacional esto es lo que hay que parar señor presidente esto es lo que hay que parar hay que decir bueno Argentina no paga más del 1% de interés anual usted quiere cobrar no quiere cobrar a juicio desconocemos absolutamente los tribunales extranjeros porque este gobierno también prorrogó jurisdicción entonces usted quiere cobrar perfecto le debemos 100 lo vamos a renegociar se lo vamos a reconocer pero va a ser al 1% y durante 30 años y el país para adelante no toma nunca más deuda y si toma deuda es porque pasó por el congreso se sabe a qué fin a qué fin va a ser destinada esa deuda con qué fin va a ser destinada esa deuda aprobado por el congreso y a una tasa de interés nunca superior al 1% entonces sí entonces sí habremos resuelto el problema de la deuda pero si el problema de la deuda va a servir simplemente para que un conjunto de dirigentes del gobierno actual confronten contra un conjunto de dirigentes del gobierno anterior no vamos a tener una solución al problema no vamos a tener una solución al problema y la Argentina no va a poder desarrollarse nosotros necesitamos poner en caja el tema de la deuda para que la Argentina pueda desarrollarse además que la Argentina debe delimitar también el endeudamiento privado en dólares porque los privados se endeudan en dólares después no pueden pagar y le transfieren su deuda al Estado así hizo Macri se endeudó en dólares después dijo no puedo pagar porque no tengo cómo conseguir esos dólares entonces el Estado dijo no te hagas problema nosotros te vamos a garantizar dólares baratos con los cuales vos vas a pagar pero en realidad el que pagaba era el pueblo argentino entonces siempre paga el pueblo argentino y el pueblo argentino está pagando con este subdesarrollo y esta decrepitud en la que nos encontramos ojalá se abra un ámbito de debate muy importante donde podamos discutir seriamente el tema de la deuda externa bueno dicho esto este voy a a ir al contacto con nuestro amigo nuestro columnista de los días martes que siempre hablamos sobre ecuador en realidad hablamos siempre sobre chile pero hemos incorporado una cuota de ecuador a su temario para que nos pueda ilustrar sobre qué es lo que está aconteciendo en esta américa del sur pero no sobre la costa del atlántico sino sobre la costa del pacífico buenos días carlos cómo te va muy bien mario ahí estaba escuchando atentamente los comentarios no es cierto al al discurso en parte en parte el discurso inaugural legislativo del presidente alberto fernández ayer en el congreso y bueno eso da también como para inspirar un poco ya lo lo compararemos un poco ya que hablando de gobierno no es cierto a cuál es la la actitud que existe en el espejo que tenemos que es el es el país de Chile las cosas se ven un poco al revés en un espejo pero en cuanto al gobierno de Sebastián Piñera que no es muy elocuente que digamos comparativamente hablando pero estamos pendientes Mario tenemos todavía pendiente lo dejamos la semana pasada el tema de Ecuador lo dejamos nosotros pendiente y la verdad que lo que tenemos que informar a nuestros auditores es que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador aún lo tiene pendiente y no ha definido absolutamente la situación de aunque bueno ya ha declarado desde ese punto digamos oficialmente ha declarado que quienes van a la segunda vuelta son los candidatos el candidato que ganó la elección del 7 de febrero Arauz y también ya declaró que el segundo en cuestión que le competiría la presidencia tiene también el lazo el empresario lazo es el que correspondería en que ambos definieran el próximo 11 de abril la presidencia desde el punto de vista electoral en el Ecuador pero existe un tercero en discordia que es el candidato Yacu Pérez del movimiento Pachacutíc que vulgarmente dicho popularmente dicho está su movimiento está raspando la olla y tratando de ver digamos la cantidad de votos que en diferentes lugares distritos de su parte no han sido totalmente ratificados entonces están pidiendo digamos la apertura o revisión de actas en diferentes lugares que le permita avanzar en su votación y con poder digamos pasar a otro lugar bien esto está pendiente ayer se realizaron ayer lunes bastantes movilizaciones en Quito en relación a este tema por parte del movimiento este popular Pachacutíc pero la proclamación de los resultados definitivos de las elecciones generales del 7 de febrero pasado está prevista para realizarse entre hoy y mañana en que el Consejo Nacional Electoral deberá resolver las reclamaciones planteadas por el movimiento Pachacutíc que apoya al candidato Yacu Pérez es decir esa es la situación que tenemos todavía pendiente en relación a esta segunda vuelta presidencial de Ecuador cuya elección es el próximo domingo 11 de abril Claro es decir que ¿y cuándo se aclarará del todo esta situación? Bueno prometieron haberlo hecho la semana pasada y la información dice que lo harían entre hoy y mañana tienen que también proclamar tienen que también proclamar a los candidatos acuérdate que también elegían a los a los integrantes de la Asamblea Nacional y eso es lo que tendrían que resolver también y junto con eso estos reclamos de del del movimiento Pachacutíc del candidato Yacu Pérez Bien bien yo quería aprovechar que está Carlos en línea ¿qué tal Carlos? Hola ¿cómo estás? y que la semana que viene no va a estar Mario así que voy a estar a cargo de de esta nave quería pedirte algo como sos nuestro especialista como decía Mario en en noticias de de nuestros hermanos latinoamericanos este me interesaría o creo que sería interesante también para nuestros oyentes tener un un breve informe de qué es lo que está pasando en Bolivia con el nuevo gobierno del MAS que nos llegan pocas informaciones y y bueno seguramente cuando se habla poco acá es porque las cosas deben estar andando bien pero bueno no lo sé sería bueno este que que nos cuentes algo antes antes de que tomes la palabra dejame que tengo que pasar dos pequeños dos pequeños chivos que no los puedo dejar de pasar uno es que el miércoles 3 de marzo a las 18 horas en el congreso está el quinto foro por la soberanía me lo acaban de enviar así que eso no podía dejar de mencionarlo y me acaban de enviar también una convocatoria del movimiento social 21 la tendencia para el sábado este sábado que viene 6 de marzo a las 18 horas en avenida eva perón 3472 morón eh avenida perón 3472 morón eh con boca social 21 lobo suelto y las cuatro patas y ahí van a decir quienes generan la inflación quienes se benefician y quienes se perjudican bueno le cumplía dos este amigos que mandaron esta información y te dejo a vos Carlos si yo quería responderle a a Daniel que sobre Bolivia ya ya quiero anunciarle algo que ahí hay eh no 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 veo digamos la trascendencia que ha tenido acá en el país que ha habido una una presentación por parte de algunos eh legisladores de de del más de proponer creo que la propuesta ya está ya está enviada eh proponer a nuestro presidente Alberto Fernández al al premio nobel de la paz para el presente año en relación a sugestiones que tuvo con el con el entonces presidente eh eh Evo Morales una vez que tuvo que salir del país la recepción que le hizo y la la forma como ha actuado también en relación a otros eh conflictos que han se han sucedido en en América Latina ahora sobre eso lo vamos a comentar en parte de la próxima semana porque hay algunos eh partidarios de dicha presentación y obviamente otro no y por parte del presidente actual de Bolivia no hay mucho entusiasmo sino que fundamentalmente fundamentalmente del sector más eh eh cercano al al expresidente Evo Morales entonces eso lo podemos ir después eh desarrollando con con como va eh eh las pugnas que hay dentro del MAS y bueno en la forma como se se está sosteniendo el el actual presidente eh de Bolivia muy bueno bien y ahora y ahora decinos de Chile que ya nos van quedando pocos minutos como está la situación en Chile tengo que volver tengo que volver al tema bueno voy a voy a tratar de ser bastante eh dinámico pero el el tema recordemos que el 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 si estábamos hablando del once de abril de las elecciones de segunda vuelta en en Ecuador también el once de abril hay unas eh varias elecciones en el ese mismo día se eligen varios cargos el más lo más importante bueno la verdad que todos son importantes porque se renuevan los alcaldes de los trescientos cuarenta y cinco comunas o municipios de Chile eh por primera vez se van a votar eh dieciséis eh directamente los gobernadores que eran designados para el presidente y también los concejales y no menos importante los eh ciento cincuenta y cinco eh convencionales de de la para para eh formar escribir redactar la nueva constitución y eso es el once de el once de abril pero digamos este hasta hoy día eh el el tema político dentro de la clase política dentro de la elite como queramos denominarla y también dentro de los medios de comunicación ha estado abocada al tema que estuvimos conversando la semana pasada de la los conflictos eh atentados violencia para otros actos terroristas que se desarrollan en la macro zona sur de Chile que es eh eh lo que nosotros ligeramente hablamos de la Araucanía y es esto ha continuado ya con bastante eh calificativo de 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 varios expertos varios comentaristas comentaristas políticos que han señalado diferentes puntos de vista en relación al tema hay mucho material eh imposible de poder eh sintetizarlo ahora pero eh yo creo que si habría que 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 considerar aquello de eh lo último acontecido o sea que que diga ayer se 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 provocó nuevamente actos de violencia la ayer primero de marzo la la coordinadora Arauco Mayeco la CAM de la cual habíamos es uno de los cuatro movimientos más activos en 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 la macro zona la CAM eh también con ramificaciones en 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 el sur argentino provincia del Chubut provincia del Río Negro eh junto a la comunidad Renaco Pastales realizaron una asamblea eh en la que anunciaron la ocupación definitiva del fundo de los pastales y la continuación del proceso territorial de la zona voy a leer la declaración en parte porque acá se usan eh determinados conceptos términos que sirven digamos para el en análisis eh político más más general eh ellos hablan por ejemplo de que el inicio a un proceso de recuperación territorial proceso de recuperación de recuperación territorial eh ocupando definitivamente el fundo de los pastales proceso que llevamos adelante a través de la práctica del control territorial que implica trabajos productivos al interior del previo y un posicionamiento efectivo del mismo en fin esa es el eh la situación digamos que obviamente que esto se realiza con 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 violencia eh las tomas y el posteriormente viene el el desalojo de la de la policía entonces eh son hechos que que continúan con quemazones de de vivienda cabañas eh y eh bueno hay situación de mucho conflicto que eh al gobierno lo 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 llamó digamos a eh si toma bien él a varios organismos del estado eh algunos días atrás y eh planteó la planteó primero es el asunto de de llegar a un a un acuerdo nacional en relación con el tema pero al respecto no hay una respuesta por parte digamos en primer lugar con qué organismo llegar a a ese acuerdo nacional ni tampoco por parte de los de sectores políticos que eh se sienten a a digamos a participar en esa propuesta que que el presidente Piñera eh propone propone ante la ante la opinión pública pero no se ven medidas políticas como para poder instrumentar ese acuerdo nacional como para eh ver digamos una situación de contención de esta violencia que se está desarrollando en en esta zona conflictiva de del sur de chile y y cómo va a incidir eso en el proceso político electoral eso se calma con el proceso político electoral o se exacerba con eh en los próximos días qué pensás es mira va eso eso lo veremos lo veremos los próximos días o sea yo veo mira te voy a les voy a citar acá algunas incongruencias por parte de de gente de la oposición o sea sobre este tema eh escuché el el domingo pasado al ex ministro fue ministro de la presidenta Bachelet y ministro también de de Ricardo Lago eh Nicolás Césarguirre quien fue ministro de educación y también ministro de economía y también funcionario en relación al tema que tú ustedes estaban conversando antes de de mi de mi presentación eh Nicolás Césarguirre también fue durante el gobierno de 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 Cristina Kirchner fue un representante del Fondo Monetario Internacional del Fondo Monetario y vino también a controlar estas cuentas digamos de de digamos pero digamos en Chile forma parte la oposición el progresismo etcétera etcétera bueno en relación con este tema él hizo una una alocución que la planteó como histórica y filosófica yo un poco distraído me me detuve a a escuchar aquellos conceptos la parte filosófica es que la violencia existe desde que desde que la humanidad existe etcétera entonces en parte digamos justificando la existencia de la violencia poco político digamos en relación cuando se tienen responsabilidades y del punto de vista histórico también planteó muy muy a grosso modo la situación de del del pueblo mapuche de los mapuches como pueblo originario de la región de la región de Chile pero usó un término que yo creo que desvaloriza su capacidad de de interlocutor para para buscar soluciones al conflicto en esa zona que no podemos llamarle mapuche sino que donde viven mapuche o donde vivieron mapuche bueno entonces se refirió a los habitantes de dicha zona como colonos entonces uno dice bueno colonos o sea pensar de que los chilenos que están residiendo hace siglos también en dicha en dicha zona como colonos nos pierde digamos toda objetividad en relación al conflicto o sea yo me pienso yo como chileno me pienso bueno yo soy soy colono de Santiago o sea Santiago también era zona ocupada por pueblo originario etcétera pienso acá en Argentina soy colono o soy emigrante o sea pienso ustedes que son digamos familiares que vinieron a principios del siglo XX o a fines del siglo XIX vinieron desde Europa para acá o sea yo creo que estos conceptos de relativización cultural realmente confunden y no van digamos a buen puerto en relación a la discusión de fondo de lo que realmente existe podemos pensar a toda la población chilena que está digamos en aquella zona o en todo el país definirlos como colonos colonos de qué estamos entonces en la época colonial 1700 no sé no sé Mario si me si me exacerbo con este comentario pero yo creo que eso es en bola la perdiz engaña digamos el conflicto de fondo claro y bueno están complicados allí en Chile el tiempo se nos ha ido si querés te doy los últimos 30 segundos porque ya me piden el estudio también lo que rescaté del fin de semana una columna de Max Max Colodro un comentarista que él habla de que en Chile existe el tema de la violencia también es algo que es importante tratar que según él dice que se ha contratado que todavía un tercio de la gente justifica la violencia como medio legítimo para conseguir cambios en Chile y que lo que plantea conceptualiza que la valoración de la violencia en Chile no es algo reciente que al menos desde la década de los 60 ha habido en Chile sectores que la defienden y reivindican uno para imponer transformaciones sociales y otros para impedirlas tuvimos partidos que justificaron la lucha armada y también una dictadura que habiendo violado sistemáticamente los derechos humanos en el plebiscito del 88 obtuvo un 43% de respaldo ahora claro el tema de la violencia el tema de la violencia los políticos deberíamos pronunciarnos en contra de la violencia porque la violencia es la negación de la política correcto y por otra parte quien administra cuanta violencia ¿verdad? es decir violencia sería agarrar una regla y pegarle en los dedos al otro tirar un tiro tirar una flecha o una bomba atómica pero lo dejamos pendiente para la próxima porque el tiempo se nos fue Carlos muy bien bueno un saludo para ambos igualmente para vos muchísimas gracias hemos hablado con Carlos Méndez como siempre excelentes sus informes y nosotros nos estamos encontrando el próximo viernes a partir de las 17 horas en nuestro programa La Brújula por Radio La Luna chau hasta el viernes